a un precio muy accesible. Visita SanMax en www.sanmaxled.com o llama al 098-05-8080 para que te asesoren. SanMax, tu elección. Y en este último tramo seguimos compartiendo información. Expertos en seguridad social entregó al Ejecutivo un diagnóstico de reforma jubilatoria. El diagnóstico recoge toda la información de todos los sistemas de seguridad social y analizamos las fortalezas, debilidades que tiene la regulación actual y también cuáles son los desafíos que surgen del contexto tanto para mantener las cosas buenas que tiene el sistema como cobertura, etcétera, como los desafíos que hay por delante vinculados con el mercado de trabajo, las nuevas condiciones de empleo y demás. Si bien este documento no tiene incluido una propuesta definitiva sobre la modificación de la edad jubilatoria, este es un tema que los expertos entienden que hay que ajustar a los tiempos modernos. La edad en 60 años para el hombre fue fijada en 1979. Tengamos presente que eso implica que hoy la esperanza de vida de los 60 del hombre es muy superior a la que era hace 40 años atrás. También es razonable pensar en este otro cuenta muy simple. Si aportamos durante 30 años aproximadamente un 20-25% de nuestro salario, ¿podemos estar 25 años con una buena jubilación? En la votación que se dio el pasado viernes en el seno de la comisión de expertos, el documento fue aprobado con 10 votos a favor y 5 en contra, dentro de ellos los del PIT-CNT y el Frente Amplio. Rodolfo Saldain reconoce que sería mejor contar con un apoyo más importante a nivel del sistema político. ¿Es difícil llevar adelante una reforma sin juntar unanimidad y un discurso diferente al que se está planteando hasta el momento? Es difícil, sin duda es difícil en cualquier escenario, pero bueno, esta reforma es necesaria y hay que abordarla. ¿Si va a llegar en este periodo? Entiendo que sí. Y ya sobre el final compartimos el testimonio de Maruja, una mujer de 103 años que recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 en Artigas. Estamos vacunándola porque está horrible, cada vez tenemos más casos y bueno, y ella manifestó que quería vacunarse. Señora Maruja, recién vacunada. Sí, me vacuné. Había que cumplir por la patria, me dijo, antes de vacunarse, ¿no? No me dolió nada. Está plenamente lúcida ella y sabe todo lo que está pasando. Todo, 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 está. Buen suerte. Tratamos de que así sea, ¿no? Y la familia colaborando, ¿no? Ah, colaborando, todos, todos. Nos salimos de nuestra burbuja, las dos, porque somos las dos que estamos viviendo solas. Y entonces vienen los nietos, vienen todos, pero cada cual en su burbuja. Tratando de mantenernos de que no, por el virus, ¿no? Compartimos con ustedes las noticias más destacadas de la jornada. Desde el Frente Amplio se consideran insuficientes las medidas adoptadas por el gobierno e insisten en que las partidas que se descuentan a los funcionarios públicos también deberían ser aplicadas en el ámbito privado. Funcionarios públicos cuestionaron la medida del tributo o fondo COVID y expresan que debería ser de igual manera en el sector privado. Desde la Federación Uruguaya de Magisterio expresan que las medidas son una improvisación, siendo que esta situación era previsible, y solicitan se toman medidas para que el retorno a la presencialidad se haga de forma segura. Con el torneo clausura ya asegurado, Liverpool estrenaba el título en su casa de Belvedere y lo hizo con goleada por 4-1 sobre Montevideo City Torque. La canciller de Alemania, Angela Merkel, suspendió las nuevas restricciones más estrictas para Semana Santa tras duras críticas por la medida. Vemos los números ganadores de la quiniela nocturna. Primer premio 613, del segundo al décimo, Por reiteración para la tómbola, Compartimos con ustedes el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta templado con cielo nuboso y cubierto. La temperatura mínima prevista para hoy es de 16 grados. Mañana jueves estará templado con cielo cubierto y probables precipitaciones y tormentas. La temperatura mínima prevista para mañana es de 17 grados y la máxima de 24. El pronóstico extendido para todo el territorio nacional en la zona oeste estará templado con cielo cubierto y probabilidad de precipitaciones y tormentas. En la zona norte del país estará templado a cálido con cielo nuboso, precipitaciones y tormentas aisladas. En la zona este del territorio estará templado con cielo cubierto y probables precipitaciones y tormentas. Y en la zona sur del país estará templado con cielo nuboso, precipitaciones y tormentas. Y hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Los dejamos en compañía de La Culpa es de Colón. Gracias por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Fue una presentación de Contratá el mejor seguro de vehículos. Plan global del Banco de Seguros del Estado. PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.